A ver dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás Oh, déjeme Fuiste el primer amor, mi vida La entera Ya nunca podré olvidarme de ti Me voy a hacer una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer A ver qué haré Nada para mí Sin ti no sé No acabo de vivir A ver qué haré Al que aquí hay Sin ti no sé No, 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 no La, 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 la Cada noche sueño que tú estás conmigo Le vuelvo a sentir tu voz y tu piel La mano me necesito La mano me necesito Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez Trágil como tú La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la